Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Eder. Eder va a ser el próximo Cristo de Iztapalapa en Semana Santa del año 2017. Acabamos de recorrer parte del camino que va a transitar el 14 de abril y estamos en su proceso de entrenamiento para el Viernes Santo. Entonces, Eder, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por su tiempo. En el momento, pues, un poquito cansado, terminando el entrenamiento, pues, día con día. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando para ser Cristo de Iztapalapa? Llevo exactamente una semana, cuatro días. ¿Desde cuándo te habías mentalizado a ser Cristo? Bueno, yo siempre he llevado una vida deportiva, activa. Me gusta mucho inscribirme a carreras de distancia, recorrer 10, 15 kilómetros más o menos cada carrera que me inscribo. Algunas son con obstáculos. Siempre he jugado fútbol, la mayor parte de mi vida he estado en algunos equipos. Tercera división, Fuerzas Básicas de Atlas de Cruz Azul. Entonces, bueno, por la parte física me siento bien. Pero, bueno, es muy diferente entrenar para un partido de fútbol o para correr una carrera de 10 o de 15 kilómetros que para soportar a tus espaldas 174 años de historia. ¿Cada cuánto entrenas y de qué día? Mis entrenamientos son de lunes a viernes. Regularmente aquí en el Museo del Fuego Nuevo, en el Cerro de la Estrella, es nuestra cita, a las 2 de la tarde. Aproximadamente dura entre 2, 2 horas y media. Hacemos cardio, corremos 2 kilómetros y vamos turnando en los días, lunes, miércoles y viernes. Nos toca cruz. Algunas veces realizamos el recorrido por la otra pista, unas veces subimos por la carretera que va a la punta del cerro y otras veces cargamos un tronco de aproximadamente 25, 30 kilos más o menos y de igual forma nos vamos turnando. A veces nos vamos por la vereda hasta llegar a la pista, ahí en el Cerro de la Estrella y otras veces subimos por carretera. ¿Qué representa para ti ser cristóvista, Paloma? Para mí es un anhelo. Siempre había sido un anhelo poder representar este papel. Anteriormente en el 2012 fue la primera vez que me postulé. No se me dio el papel en ese año, pero pude participar como apóstol Pedro. Posteriormente por situaciones escolares y de trabajo, pues mis prioridades me absorbieron demasiado y hasta bueno, este año se me concedió la bendición. ¿Qué pasó con el anterior Cristo? Que recientemente te avisaron que ibas a ser el nuevo Cristo. ¿Cómo tomaste la noticia? Pues fue algo inesperado, la verdad. Yo no contaba con que el comité iba a llegar de una manera tan sorpresiva a mi domicilio. Únicamente llegaron, me comentaron que se había retirado del papel al chico anterior. Nunca me mencionaron el porqué, solamente me dijeron que no cumplía con todos los requisitos que se solicitaban en la convocatoria. Me invitaron a una elección extemporánea, regresé. Estuve participando con otros cinco chicos que ya teníamos, digamos de cierta forma, un proceso, desde el primer proceso de elección, desde enero. Y pues bueno, este sábado 25 de enero yo creo que cambió por completo mi vida. ¿Y qué te dice tu familia y tus amigos de que va a ser Cristo? Bueno, pues mi familia siempre ha sabido el anhelo que he tenido, de igual forma ya mi abuelo. Cuando yo los comentaba con mis amigos más cercanos o de más de confianza, eran un poco incrédulos en lo que se hacía aquí. Algunos me mencionaban que la cruz era hueca, que no se cargaba el mismo peso, que si había algún truco, que si realmente era algo de feo, solamente era pura actuación. ¿Qué le recomendarías a las personas de la ciudad que vienen a la representación del Cristo? Principalmente que vengan con fe, que vengan realmente a presenciar lo que es Iztapalapa, lo que es realmente en las tradiciones que... Así es como se están llevando a cabo los entrenamientos para personificar a Jesús de Nazaret en la Pasión de Cristo de Iztapalapa 2017. Informo para Organización Editorial Mexicana, Miguel Ángel Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hedra Arreola. Yo representaré el papel de Jesús de Nazaret en esta 174 representación en Iztapalapa. Les hago la más cordial invitación a todos los lectores de la OEM a que vengan a vivir la representación de la pasión y muerte de Jesucristo aquí en Iztapalapa, en este 2017. ¡Gracias por ver el video!